Una familia reunida camino del fútbol. La ilusión de ver al hijo que vuelve a casa. Jairo juega hoy en el equipo rival, pero tiene, como siempre, el apoyo de todos los suyos. Mi hermana, Carmen, mi nuera favorita. Aquí la madre de la criatura, supuesto padre. Y por supuesto, la orgullosa abuela. Una maravilla, imagínate. Una alegría muy grande. Estábamos soñando con una eliminatoria con el Sevilla, ¿no? Por el hecho de eso, de que volviera a casa. Jugaba en todas partes y todo el día. Su pasión era el fútbol. El instituto me decía que él iba a ser futbolista y que la lista de las carretas que puede estudiar que no venía. Y me decía que que ponía. Que siga triunfando y demostrando que vale muchísimo. Era su día. El protagonista absoluto. Hace unos meses vestía la camiseta del Racing. Ahora se enfrenta a ellos por primera vez. Y muy cerca, su gente. El partido no puede empezar mejor para los Samperio. A los cinco minutos... ¡Toma! 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 Ya está, ya ha hecho partida. Y a la abuela le surge una duda. ¿Ha habido dedicatoria? Sí, sí la he hecho. Una C para su chica. Y del gol a la carambola de la noche. ¿Ha hecho una pared buena? Sí, sí. ¿Ya lo admite cómo se escapa la cara? ¿Ha hecho papá? Siempre activo. Buscando un segundo gol que no llega. Pero Jairo ya es el protagonista de la noche. Para sus antiguos compañeros. Para los periodistas. Y por supuesto, para su familia. Guapo estaba. Desde que está en sequía no la había vuelto a ver. O sea que... Siempre he dicho que iba a ser especial, ¿no? Por todo el tiempo que pasé aquí. Estoy como en casa, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces muy contento de poderles tener aquí cerca. Y que me va a ayudar para... Me va a dar un poco de fuerza para seguir adelante. Una noche especial en la mejor compañía posible. Subtitulado por Jairo Subtitulado por Jairo Gracias por ver el video.